El Espíritu, no hay otro, poderoso y gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, es poderoso y gran yo soy. El Espíritu, no hay otro, poderoso y gran yo soy. Que luz se acerta de tu corazón, de tu cara de tu palabra, que no viene a su mano, pero en su sexo, que luz se acerta de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, Aleluya, Santo, Santo, es poderoso y gran yo soy. Tu eres el Espíritu, no hay otro, poderoso y gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, es poderoso y gran yo soy. Tu eres el Espíritu, no hay otro, poderoso y gran yo soy. El Espíritu, no hay otro, poderoso y gran yo soy. La tierra cerca de los demonios No pueden advencionar el nombre del rey de Jerusalén La tierra temprana Los demonios mueren advencionar el nombre del rey de Jerusalén Ninguna potencia, nada desistirá La presencia y el poder de Translación El gran Dios mío 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 Aleluya Abro tanto, el poderoso El gran Dios mío El gran Dios mío El gran Dios mío El gran Dios mío Los demonios mueren advencionar el nombre del rey de Jerusalén La vela de blanero, los demonios de luches adicionales del rey de reyes, la vela de blanero, los demonios de luches adicionales del rey de reyes, ni una pudatesa existirá y a grave llemar impolescer, tanto su Señor, lo soñadero, los demonios de luches adicionales del rey, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!